Vamos a empezar Porque están perdidos Pero dentro de la próxima mañana Vamos a ir con el pecho Con el cabello Y mi familia está esperando No me pierdas tanto Mua Mua Muan Me pierdas tanto Fueron Queda Mua Chí La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. El oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. El oscuro del boca. El oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. La noche tenía más tercera que el oscuro del boca. que trae una bolsa para ti no le hago otra pero tú sí, baby no me sucede conmigo no me sucede conmigo no me sucede conmigo que trae una bolsa para ti no le hago otra pero esto va a dar siempre pero si saben de la cañón que les sigo dando o no si tú supieras todo lo que te he hecho sólo va a decir que al tío si tú supieras la pareja de yo éstua conmigo no me sucede conmigo que trae una bolsa y está comida en mí se You can hear que la pareja de yo me sucede conmigo conmigo pero no me sucede conmigo y te he hecho ti y te he hecho conmigo yo tú supieras no me στη y te he hecho en mí todo elab어서 yo ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que sentía, lo que sentía, lo que sabe más de amores, quiere otras cosas mejores Ya nadie le hace el amor, porque ya se los come Quiere darle fuego a los piones, quiere pelear mis pasiones Está feliz porque su corazón se fue a canciones Cada una corta, pues dice, que era tu mío, te me escupí, te los ayudo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!